Te extrañé mucho y me hiciste mucha falta. Yo también te extrañé mucho. ¿Estás bien, el bebé? Estamos bien los dos. ¿Me quieres decir cómo pasó todo esto? Me acusan de fraude. Sé que sobrevendí el edificio de departamentos que defraude a 40 personas por más de 20 millones de pesos. Tienen firmas, papeles, no sé. ¿Y si tienen firmas y papeles? Eso quiere decir que tú lo hiciste. A ver, espérame. ¿Qué me estás preguntando? Te estoy preguntando si tú eres culpable. ¿Cómo puedes decir eso? Mira, Joel. No, no, por favor, no me hables, ¿sí? No me digas nada. No te pongas así en tiende, por favor. Ha pasado todo tan rápido y prácticamente todo lo que construimos ya no existe. Mi amor, yo jamás, jamás te he dado una razón para que desconfíes de mí. Así es que, por favor, no desconfíes de mí, ¿sí? Esto ha sido tan duro para mí como para ti. Tú no sabes todo lo que he tenido que aguantar allá adentro. Ingrid, por favor, no desconfíes de mí. No desconfío de ti, pero... No desconfíes de mí. No desconfíes de mí. Gracias.